Hacemos mucho, señor Manuel Chaparado, por estar aquí en Economía Verde y sobre todo, a través de su música, de su guitarra, nos pueda decir cómo suena la tierra, cuáles son esos sonidos de la tierra. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Roby, buenas tardes, amigos de todo el Perú. Efectivamente, estamos acompañados de mi negra, la guitarra, para mostrar en dosis homeopáticas algunos sonidos de la Santa Tierra. ¿Cómo a través de la música, de la guitarra, nos puede llevar en este viaje imaginario? ¿Nos puede trasladar de repente a algún campo de nuestros Andes? ¿Usted es de Puccio, de Ayacucho? Hoy Pucciano, al sur de Ayacucho, y allá los sonidos que vamos absorbiendo desde muy niños son los sonidos de la naturaleza, un manantial o un riachuelo que baja cantando de los picachos del Ande, el sonido de los insectos, las campanas pueblerinas, y ya posteriormente las serenatas a la mujer amada. O la banda, una banda de metales que retumba en todo el pueblo, en fin, el arpa, el violín, las guitarras, las quenas. Toda esa sonoridad va ingresando en el espíritu de nosotros los puquianos. Y precisamente, señor Manuel Chaprado, Sonidos de la Tierra, o el sonido de la tierra, es este gran espectáculo que usted viene preparando, o que ya está casi listo para que se pueda dar este 12 de noviembre aquí en el Gran Teatro Nacional. Efectivamente, gracias por mencionarlo. Voy a estar acompañado de dos grandes artistas. Uno es Luciano Quispe, un gran arpista, heredero de esa tradición del arpa mestiza de Florencio Coronado, Tani Medina, Rosauro Medina, influido por el arpa indígena de los cuatro ayus de Puccio. Él va a ofrecernos un repertorio muy interesante en su arpa, pero también está Nancy Manchego. A ella, sus paisanos la han bautizado como la voz cristalina de los manantiales. Y un amigo de ustedes, Manuel Chap. Sí, efectivamente, justo lo que usted le ha voz de los manantiales, ¿no? Es que se va a poder escuchar. Entonces, ¿cómo suena la tierra? ¿Cuáles son esos sonidos de la tierra? A ver. Por ejemplo, a ver, a ver... A ver. 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 A cantar y estrenar con el marco musical que tenemos para este evento. A ver, dúos también. También van a haber dúos, tríos. Y tenemos un conjunto musical, el Ensamble del Sonido de la Tierra, dirigido por un gran maestro del acordeón, Gerber Merino. Así que estamos preparando, ahí está Nancy, estamos en plenos ensayos y todos los caminos conducen al Gran Teatro Nacional. Y las entradas también ya están entre el ticket de Bon y Metro. Hay un descuento del 15% para todos los amigos que se acerquen. Y queremos agradecer a Trilucero Producciones y a ustedes por hacer posible esta entrevista. No, a ustedes muchísimas gracias, sobre todo por poder, por regalarnos su arte. Porque cada una de las melodías, cada una de las piezas musicales que usted tiene a bien compartir con nosotros es amor, es pasión por la música y usted lo demuestra. Ahora, también le consultaba. Usted escribió lo que fue Catarsis, que habla de la partida de muchos peruanos, muchos hermanos durante la pandemia. Pero también las otras canciones que usted ha tenido a bien escribir tienen un contacto directo con la naturaleza, ¿no? Porque realmente a veces no reparamos de todo el daño que a veces se les... Bueno, o que le estamos haciendo de manera consciente o inconsciente. Y que al final es una fuente de inspiración, por ejemplo, para usted como artista. Y en realidad es el motivo de muchas cosas. Pero a la hora de la hora, muy poco hacemos. Sin embargo, usted pone su granito de arena ahí también. Ponemos nuestro granito de arena. Con sus buenas canciones. Hace poco yo escribí una canción solo para guitarra, que se llama Flor de los Glaciares. En homenaje a la vida que late a 4.000 metros de altura. Y lo hice en este pequeño pueblo de Siguas, al norte del Perú, en Ancash. Entonces, voy a tocar un poquito de Flor de los Glaciares. ¿Cómo es Flor de los Glaciares? Porque hay unas flores preciosas que crecen a 4.000 metros, así como florece la vida, hecho hombre, hecha mujer, a esas alturas. y así como flores. Amén. Amén. Flor de los glaciares, torovela, y que habla de la marcación de ganado, pero también habla de la vegetación, de la salvia, de plantitas que crecen también en las punas, en las alturas. Y casi todas las canciones siempre están relacionadas con la naturaleza. Una de las características de nuestra música andina es que, para referirse, por ejemplo, a la mujer amada, la llamamos florecita, o amapolita, o palomita, o urpi, ¿no? Entonces, siempre la naturaleza está presente en las canciones del mundo andino. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Vamos a solo resaltar que este sábado 12 de noviembre, a las 8 de la noche, en el Gran Teatro Nacional, es el punto de encuentro. El gran artista, guitarrista, compositor, cantante, Emanuel Chaprado, nos regala uno de sus mejores espectáculos en este concierto, bueno, en este espectáculo que es Sonido de la Tierra. Así es, va a estar acompañado de grandes artistas también, ¿no? Bueno, usted tiene el Sahra de la guitarra, así como lo conocen, señor Manuel Chaprado. Bueno, ese es un sobrenombre que le pone a uno de los muchachos, ¿no? Como traviesos, ¿no? El Sahra, sí, sí, el Sahra es un personaje, un diablillo, un travieso que navega contra corriente. Y hay un personaje hasta ahora en Pau Cartambo, en la festividad de la Virgen del Carmen, que es el Sahra. Se sube a los techos, fastidia a los feligreses, hace mil y un bromas, en fin. Así que el Sahra estará presente en el Gran Teatro Nacional este sábado 12 de noviembre. Muy bien, junto a Nancy Manchego, también Luciano Quispe, ¿no es cierto?, entre otros. Nos regala también a Dios Pueblo de Ayacucho. Gracias por ver el video. Muy bien, excelente. Muchísimas gracias por darnos un adelanto de lo que va a ser este gran espectáculo. Realmente le agradecemos mucho por permitirnos disfrutar de un buen espectáculo. Así que esta es la gran cita de todos los peruanos, de los amantes de la buena música, de todos los que admiramos su talento, a todos los que respetamos también el trabajo que con mucha dedicación usted desarrolla todos estos años. Así que la cita es este sábado 12 de noviembre a las 8 de la noche en el Gran Teatro Nacional. Y las entradas las pueden encontrar en Teletique, The One y Metro. Y también hay un descuento, ¿no? Un 15% de descuento hasta el 6 de noviembre. Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y a todo el Perú. Muy bien, nos despedimos. Muchísimas gracias. Acabamos entonces, amigos, esta edición de Economía Verde con el maestro, con el artista Manuel Chaprado. Lo dejamos con él y su música.